Vamos a prepararle unos taquis fuego a mi novia, vamos a ver cómo salen, estos van a ser los mejores que han visto Taquis fuego Vamos a poner polvo de taquis fuego, mucho porque está bien delicioso Vamos a ponerle un poquito de tajín Ay Dios mío, se me hace de agua a la boca Le ponemos chamoycito Un poquito Serrano Rebanadas de limón Valentina etiqueta negra Un poquito más de tajín Sal Una delicia Un poquito de limón con sal Así quedaron chicos Entonces vamos a probarlos pues, con todo y todo Delicioso Cuidado Adiós Gracias.